máximo thompson fíjate acá de nuevo fíjense acá el jefe de la orquesta como le iba a dar el micrófono y le dijo no no levantate ven con el micrófono mismo ven como está todo armado y él es el jefe de este momento bueno primero que nada quería pedir disculpas a la familia a casi hay tristeza casi tristeza tanto del punto de lo para verbal como también de las microexpresiones faciales fíjense acá en las cejas como como forman y también los idiomáticos menores lo que pasa que acá es imposible saber por qué está triste sí sí porque va a ir así porque va a ir a la cárcel y sabe que creo que el más más involucrado de todos si es por eso o si es por otra cosa desconozco absolutamente desconozco absolutamente por qué está triste pero es verdad que tiene está triste en este momento y a todas las personas que fueron afectadas jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar ahí también de nuevo la tristeza me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad de nuevo ahí está el alejamiento que yo le marcaba antes no es que matamos a una persona matamos a fernando se alejan y jamás tuvimos intención de algo así pero pedir disculpas así que a veces las disculpas no alcanzan pero ojalá puedes mover el tiempo atrás y revertir todo esto pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas eso del tiempo atrás también ya es la segunda vez que lo dicen yo calculo que el abogado tomé le haber dado una lista de 30 puntos diciendo bueno muchachos usted va a tener que decir algo que tenga que ver con estos 30 puntos lo que pueden y lo que no pueden hacer porque de esto depende básicamente cuánto años van a ir a la cárcel estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decían gracias y siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan que es esto muestra de civilización que es lo que yo les decía antes del tema de la pena la idea de la pena es la reinserción social entonces si yo le digo a la jueza que voy a acatar lo que la jueza me diga significa que estoy apto para vivir en sociedad porque entiendo los poderes ¿me explico? es toda una estrategia